Hoy tienen el cuajo de convocar una concentración en Madrid para que los afiliados con sueldo público, es decir, los que ven que se les puede acabar el negociado y, por tanto, no atisban ni una mínima crítica a todo lo que está sucediendo, ronden a la mujer del líder discontinuo. Es decir, para que la izquierda perdone a Begoña Gómez. Y lo venden, dicen, en defensa de la democracia. En defensa de la democracia, menos manifestaciones, señor Sánchez, y más explicaciones. La carta de Sánchez en realidad es una advertencia, una señal, o conmigo o contra mí. Y va de esto. Esto no es ni por la democracia ni por amor a España. Solo se miran a ellos mismos, solo se importan ellos mismos. El presidente del Gobierno ha parado España porque ha decidido no dar explicaciones. Una vez más, volveremos a tener que elegir algo que es evidente y que es de lo que esto se trata. O de Sánchez o de España. La democracia en España nunca ha estado tan amenazada. Porque la democracia significa para el PSOE gobernar a toda costa, sea como sea, contra lo que sea, cuando y como quiera el PSOE. Esto se trata de esto, de no abandonar jamás el poder ni aun no teniendo el reconocimiento en las urnas y acceder al mismo, mintiendo y negando la alternancia política. Es democracia negar la legitimidad a todo contrapeso y contrapoder, ya sea el Senado de España, al principal partido político en nuestro país, el Partido Popular, en contra de los jueces. ¿Por qué lo llaman democracia cuando quieren decir poder ilimitado? Está toda España debatida entre la mofa, la preocupación y el cansancio con un Gobierno que en estos años está siendo una gran amenaza para España. Una amenaza que no habíamos conocido en democracia. Sánchez es el peor peligro para nuestra convivencia. Con un proyecto que lo que propone es imponer un mundo paralegal, al margen de las instituciones que no respetan, contra la separación de poderes, el pluralismo político y la libertad de expresión. Estamos ante la batalla por la libertad más importante que España ha librado en décadas.